Le voy a comentar otra cosa. Usted ha hecho una entrevista al señor Villarejo. Son tres horas de entrevista, me lo comentó. Tres horas y media, sí. Que no es una entrevista. Que tenga problemas de corazón no la tiene que ver. Eso por adelantado. ¿Nos puede contar algo de esa entrevista? Por ejemplo, algo del 11M que dentro de poco va a celebrarse. Y que, por ejemplo, Pedro Sánchez comparaba el bulo del 11M. O sea, decir que había sido ETA. Eso dicen que no es un bulo. Cuando fue la policía del PSOE la que lo dijo y confundió a Aznar. Lo comparaba con el bulo ahora de la famosa trama. Pero cuéntenos, ese 11M, ¿qué le dijo el señor Villarejo? Si se puede contar y si puede adelantar. Bueno, ha contado cosas que no ha contado jamás. Es más, te daré dos detalles. El primero es una reunión con mis abogados esta misma mañana en donde me dicen haced la venta del libro en preventa y desde fuera de España porque se va a embargar el libro. Y yo les he respondido, no se ha embargado un libro en 70 años de historia. Se embargó una portada de la revista El Jueves cuando ponían al rey y a la reina Letizia en aquel momento príncipe de esto es lo más cercano a trabajar que hemos hecho, lo recordará usted. Está en el imaginario colectivo porque lo censuraron. Cuando mis abogados me dicen, oye, esto contiene ciertos hilos y cierta documentación que bajo la ley de secretos oficiales es casi imposible que se te permita publicar este libro en España, la respuesta es, algo de lo que se está diciendo no está demostrado documentalmente o por audio o se está mintiendo, pues entre otras cosas se habla del 11M y se habla de muchísimas cosas. Se habla de la intervención de dos espías franceses en un tren en París en donde hablan del atentado desde una perspectiva operativa. Se habla de Marruecos, se hablan de cosas que yo creo que el pueblo español, porque si algo estamos de acuerdo todos los españoles es que la versión oficial es mentira. Eso sí que es un bulo. Eso sí que es un bulo, pero es que lo reconoce hasta el juez de la causa que decía que ello de España no está preparado para la verdad. Bien, si nadie se cree la versión oficial obviamente da pábulo a muchas teorías conspirativas. Bien, esta teoría conspirativa no es tal porque se incluyen audios del entonces CEO de la Policía Nacional, por ejemplo, que dice textualmente tened cuidado porque si metemos a los franceses y a los monitos vamos a la guerra y la perdemos. Igual que cuando, perdóname, igual que cuando la isla de Perejil, que estábamos sacando a los marroquíes de la isla de Perejil, pasó un avión francés y las comunicaciones, lo dijo aquí el compañero, las comunicaciones dejaron de funcionar durante un par de horas. ¿Qué interés tenía Francia en que Marruecos conquistara territorio español? ¿Despertamos de una maldita vez y nos damos cuenta de que Francia y Alemania no son aliados porque no nos respetamos a nosotros mismos y que tenemos que actuar con diligencia y con contundencia para poder llamarles aliados porque a día de hoy son enemigos?